Bisoño, ¿qué crees? ¿Qué está echando chispas en el Twitter? ¿Por qué crees? Le criticaron sus pies, le criticaron sus benditos pies. Ay, que no lo oiga Pedro Sola, ya ves que Pedro Sola tiene obsesión con los pies. Mira, resulta que un tuitero le escribe, Daniel Bisoñe, tan mamón que eres y tan delicado. Tienes unos pies horribles, guácala. Mejor no anuncies nada y ve con un buen podólogo. Y Bisoño le contestó, contestó el insulto y le dijo, horrible tu jeta, y esa sí se ve. Pues es que si ya te están atacando por algo de tu físico, pues como que están abriendo la puerta, ¿no? Se ponen de pechitos, ¿no? Es genial, es que es genial. ¿A poco no es genial Bisoño? Genial, claro. Porque además hay una cosa, o sea, la gente dice, fíjense nada más, el argumento de los haters en las redes sociales es, pues si tú eres figura pública, tienes que aguantar. Ah, caray, ¿quién dijo eso? O sea, es una figura pública, pero también es una persona que a veces puede estar de humor o no para recibir un insulto. Y en este caso, Bisoño tiene toda la razón de responder y decirles, oye, pues fue a tu jeta, ¿no? Pues sí. Y mira que ese sí puso la jeta, porque hay muchos que nada más escudan en monitos, en el huevito, este, y no ponen nada, y no muestran su rostro, y ahí pueden decir barbaridad y media, y creen que todos los famosos les tienen que aguantar. ¿Cuántos haters recibirá Daniel Bisoño todos los días? Imagínate, sale... Bueno, ¿cuántos millones tienen que lo siguen, no? Lleva tantos años en la televisión que yo supongo que la cantidad de comentarios negativos deben ser miles de diarios. O sea, debe ser muy complicado ser Bisoño, abrir tu Twitter y encontrarte tanta majadería y tanta cosa, ¿no? Mira, dice Lupe Reyes, pues Daniel no tiene bonita jeta, ¿ok? Pero pues, a ver, ¿por qué le critica? Salúdenme gachos, dice Ana de Santiago. Anita, besos. Ay, saludos, no nos digas así. Saludos, Anita, te mandamos besitos. Gracias. Corazoncita, lo viene un foro, dice Bota.